Ah, ¿qué haces? Hace calor aquí, ¿no? ¿No haces calor, tú? No sé, estoy bien Mira, es una broma para YouTube ¿Es una broma para YouTube? No puedo más contigo Quita, quita, hombre, quita ¿Qué pasa, Killers? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer como que me gusta a mi amigo Me voy a insinuar hacia él Voy a hacerle caricias, besos Le voy a decir cosas fuera de lugar Y el objetivo es ver cómo reacciona Y ver si es capaz de decirme algo O dejarlo pasar O yo qué sé La verdad es que tengo bastantes ganas Quiero ver su reacción ya Y de lo que estoy seguro es que me voy a echar unas risas Mate, espero que cuando veas esto no te enfades Así que nada más, si os mola darle a like Y os dejo con el vídeo Vale, gente, Mate ha ido al baño a cagar o a miar No sé a qué ha ido No tengo tiempo Pero bueno, he escondido ahí la cámara Entre la almohada, las sábanas y los cojines Ya que Mate está editando ahora Está trabajando Se dedica a editar a YouTubers Y voy a tocarle, olerle A ver qué hace, a ver cómo reacciona E intentar ponerle incómodo Así que vamos a esperar a que venga ¿Qué temazo, eh? Bueno, no, bueno más, no, coño ¿Cuánto te queda? Donde... No, te trabajo Nada, ya voy Por el final Me queda Bájala y ya, ¿no? Sí, al final La música ¿Qué es, Pawey, el vídeo este? Sí, perdón, ya lo tengo esto Te lo paso un poco tarde, ¿no, cabrón? Joder, a las putas cinco, tío ¿Qué haces? Nada, nada, tío En plan, no sé Te veía tenso, tío, y tal Ah, eh Y querías un masaje o algo Al menos si quieres Sí Sí, 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 sí Ay, madre mía No te puedes quejar, eh Como un duque O que te den un masaje Mientras haces un trabajo No te puedes quejar, eh Ah ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Huelo mal? No, no, no Se está oliendo ¿Hueles bien, cabrón? Nada Uff Se me ha puesto la polla Como la clavícula de un transforme Macho Puto Fermín Hostia puta Qué risa Bueno, pues yo igual Preparo la ropa Me voy a duchar Y voy a ir preparando la roja Vale Voy a coger el calzoncillo este Sí, sí Es que no se me ha dejado el móvil Creo que lo había dejado por ahí No, se me ha dado algo antes No sé No está por ahí El móvil No Macho, no cabes ¿O qué? Yo qué sé ¿Qué estás dando vueltas por tus lados? ¿Qué quieres? Joder, pues No se me ha dejado el móvil Macho, para ponerme música Cuidado que me desmontas el seta Vale, coño Es que no se me ha dejado el móvil La verdad Yo qué sé, búscalo Yo qué sé Igual está por ahí, tío Yo sin música Yo ya no me puedo duchar, macho No, sí, yo soy igual No me puedo... Ay, que me caiga ¿Qué haces? Que me caigo, macho Me caigo Me he tropezado, tío Vale, vale, ¿no? Eh... Me ducho ahora en nada Y... Me ducho en nada Y... Pues... Grabamos un vídeo o algo No, ya no me dices ¿Qué haces, tío? Es que es cariñoso, pero no sé Joder, un poco más Me tome toda la polla Vale, gente Matt sigue editando Sigue trabajando Ahora en nada vamos a cenar Le voy a decir que venga A hacer la cena Puta lavadora Tiene que sonar ahora Por lo dicho Voy a llamar ahora a Matt Para que me ayude a hacer la cena Y no sé qué hacerle esta vez Pero bueno Seguiré en ese plan De roce, cariño Y a ver si espabila O me dice algo O no sé No sé lo que va a pasar Sinceramente Así que... Vamos a ello Matt ¿Cenamos algo o qué? ¿Tapete de cenar algo o qué? Para hacer la cena Eh, 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 eh No sé qué hacer para cenar No sé Madre ya ¿Qué vas a contar? Es que después del deporte Mientras... Me toca en el vacío Me tiraba en la cama Y no hacía nada más Sabe que me da el aceite Y me da el que hay A ver qué hay en la nevera, macho ¿No está? Abajo Creo que está abajo ¿En todo? Si no, lo ha cambiado mi madre Si, no, no está ahí ¿Qué haces? ¿Qué estaba pasando, macho? Qué burla ¿Qué pasa, cabrón? Pues no quepo, cabrón No hay igual, vale No son los buen caros Que te has comido además, eh ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Eh, que ayer te escuché Ahí a... A medianoche, cabrón Yendo a la despensa, eh Que soy una buena rata ¿Qué le dices? Te escuché, eh Que no Que a mí me da igual, eh Que si te quieres comer, macho Que si te quieres comer, no, no Vale, vale Que si te quieres comer algo Sí, me lo como Te lo puedes comer, eh Lo que tú quieras Vale, vale Pues una salchicha gorda Pues una salchicha gorda Te comies, eh Uy, mira esto, ¿qué? ¿Tienes salchicha gorda? ¡Buma, buma, eh! ¡Buma, buma, eh! No hay nada ¿Qué haces, tío? Joder, mirad Pero yo que sé ¿Qué haces? ¿Qué haces subiendo de encima mío? Joder, que no adentro Vale, vale Lo voy a bajar un poco A ver Yo creo que ahí arriba No hay nada No, no, no hay Pues ya vamos Al que, al que, al que va, eh Como el durum No te gustan así los durum Solo carne, eh Con mucha, mucha salsa blanca, eh Sí, sí, sí Venga, no, no Pues venga, pedimos Ya vamos al que va, entonces ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dale, perdón Te has mojado un poco, eh Te has mojado un poco, eh No, 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 no Tienes, vale La risa Hostia Macho, que me desmonta Te vas a desmontar La casa, la cocina y todo Dale, güey Te has tenido que yo, no A donde, vale Vale, gente Está por ahí Matt Que vamos a ver ahora La tele aquí en la sala Por eso estoy hablando Un poquito bajo Porque me va a escuchar Si no, no quiero delatarme Y que me pille esta broma Quiero llegar más allá A otro nivel Y ver dónde están sus límites Y a ver si me dice Oye, tú Córtate un poco Para o qué coño te pasa Así que vamos a llamar a Matt Para que venga Y a ver cómo reacciona Voy a encender la tele antes de nada Que si no va a ser muy raro Matt Ven Vamos a ver la tele, ¿no? ¿O qué? Vamos aquí un poco de chill Pues la que se avecina Mira que no la hagan No dan, tío Es raro, ¿eh? Que siempre suele estar dando Ahí la que se avecina 24, ¿sí? En FDF Y por una vez que nos sentamos No están dándolo, tío Yo creo que la han cambiado Vaya papada, ¿eh? Vaya papada, tío No sé, si quieres buscar algo O poner algo Me da igual, tío Cambiando Como si estuvieses en tu casa, ¿eh? Ya te como Ya te como Cuidado con Neox Sabes si nos van a poner el Top Gamer Si nos venimos abajo, ¿eh? Nos venimos abajo, tío No, no pasa nada, ya sabes Que vales mucho, tío No hay que dejarse influenciar ¡Ay, ay, Guillermo! El próximo año entramos, entramos No hay duda, no hay duda No pasa nada Hostia, mira Lo de las tentaciones Cuidado con el Cristian ¿Qué? ¿Qué hace? Nada, nada, tío Perdón, que nada Así sin querer, tío Es que es una mierda No hay nada, tío No sé A ver, no sé Dame el mando, tío Cuidado, vamos a escaripiar Joder, bacho Así sin querer No me he dado cuenta Sálvame Me cago en su puta madre ¿Hace calor aquí, no? Si, está lloviendo, desgraciado Macho, yo tengo calor No, pues quítate la camiseta Yo qué sé ¿Me lo puedo quitar? Pues si es tu casa Me vas a preguntar a mí ¿No tienes calor, tú? No sé, yo estoy bien Bueno Pues no sé Joder, de verdad, ¿eh? ¿Un calor? ¿Qué pasa, coño? Tengo calor, macho Yo qué sé ¿Qué haces? Nada, tío Hermano, a mí de conelero Bueno, bueno Yo qué sé Que si eres tan... No sé Joder, tengo frío ahora, macho Cojo la manta, ¿eh? ¿Pero qué te pasa, tío? Tienes calor Te quitas la camiseta Luego te tapas No sé No sé qué me pasa, tío ¿Y esta parte? Bueno, vale Si quieres Bueno, a ver Hola, por agua ¿Qué te pasa? Cojo, bestia, de verdad A ver Eh, acabo de coger la cámara ¿Vale? Porque, no sé Cree que soy gilipollas o algo Lleva hoy el día súper raro O sea Y se cree que soy gilipollas, ¿no? Y que no me doy cuenta la cámara Y el cabrón está haciendo como que Lo que sé Que le gustó o algo Y me está haciendo una broma Porque me está tocando Me está acariciando Que me da cariño a veces Pero, joder Es un cariño que dices tú Me huele raro Y además que esto A la cámara Que se cree que soy gilipollas Entonces, voy a hacer una cosa Tanta bromecita Tanta broma que quiere Y me voy a lanzar ¿Vale? Voy a seguirle el rollo Y en un momento Pues a ver Me lanzaré A ver qué quiere, ¿no? Si quiere tanto amor Así que nada Vamos para allá Y a ver qué sale Yo creo que Bueno Da el pego Cuela un poco, creo Uff Nos saca del paso Pues nada Vale Bueno, pues nada ¡Qué asco, tío! ¿Estás empalmado? Pues cosas de la vida, tío Pues cosas de la vida ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hombre, ¿qué confianza son esas? ¿De qué te haces empalmado? Ya sabes que esto va A veces te empalman así Porque sí, tío De estar cómodo A mí me pasaba en clase, tío Me pasaba en clase Cuando tenía que salir a la pizarra ¿Sabes? ¿Qué te he estado viendo? ¿Cómo que haciendo cositas? No sé, a ver Que no sé Tampoco soy gilipollas ¿De qué hablas? A ver, ya, a ver Que llevas todo el día Incitándome No, no, no No te confundas Soy cariñoso y tal No te pienses Tampoco Cosas raras Tampoco soy gilipollas ¿Qué pasa? ¿Esto es dejarse llevar? ¿Qué? ¿Cómo que dejarse llevar? A ver Tampoco lo tengo tan claro ¿Por qué, tío? A ver Hoy me has dado todo el día A ver Pero que era una broma Era una broma ¿Broma? Era una broma Jerry Es una broma, tío Yo no puedo más ya ¿Cómo que no puedo más? ¿Qué no puedo? Me calientas y joder ¿Tú me calientas? ¿Qué haces? Escúchamelo A ver, a ver Déjate llevar ¿Cómo que me dejes llevar? Déjate llevar, ¿vale? Estás mal de la cabeza, ¿no? Que es una broma, mira Que es una broma para YouTube ¿Qué bromas de hostias? ¿Qué es una broma para YouTube? No puedo más contigo Quita, quita, hombre, quita Quita ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Dobla? ¿Cómo para YouTube? Mira la cámara Mira la cámara Mira la cámara, tío No me digas Tío, hermano, ¿qué haces? Se te dio la olla Ah, no, no me buscabas Sí, pero no me esperaba encontrarte Ya lo sabía Ya sabía que estás de España Joder, macho Es que no soy gilipollas Ya sé cuando intentas hacer bromas O intentas hacer cosas ¿Eso es una broma? ¿De una otra broma? ¿De la broma? Claro, porque ya me da cuenta ¿Eso es una broma? ¿Y cómo te has dado cuenta? En la que hemos estado tantas cosas He ido enlazando Digo, este es gilipollas o gilipollas No, gilipollas, no Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Hasta aquí la broma Yo creo que ha salido bastante bien Dentro de lo que cabe Así que nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Si no lo estáis Y soy un cabrón Pero bien cabrón Bien cabrón Te quiero